si no tengo ninguna mi clase ahora sí sí que tengo tengo la canción y no la puedo pillar la canción de furia es nuestro último recurso en activo complete la misión y tú él y chadam nos acercamos al final acaben con esto oye valen rachas salgas colocadas bomba inutilizada no 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 no